Hola a todos, soy Andy Mauricio. En el video de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, la pérdida de memoria en la vejez. Conozco a Carlos, un anciano que hace un año comenzó a tener problemas para recordar cosas y personas. Hoy en día, lamentablemente, ya no reconoce a nadie. La pérdida de memoria es un problema muy común en las personas mayores. Y puede ser causado por diferentes factores, como enfermedades, lesiones o simplemente el envejecimiento natural del cerebro. En el caso de Carlos, no se sabe con certeza que lo ha llevado a perder la memoria. Es muy triste ver como alguien que ha vivido tanto tiempo y acumulado tanta experiencia, pierde todo lo que ha aprendido. Carlos ya no recuerda los momentos felices que ha vivido, las personas que han sido importantes en su vida o incluso cómo llegar a su propia casa. Es importante recordar que la pérdida de memoria no solo afecta a las personas que la padecen, sino también a sus seres queridos. En el caso de Carlos, su familia ha tenido que adaptarse a una nueva realidad y aprender a convivir con alguien que ya no es el mismo. Si conoces a alguien que esté pasando por situación similar, es importante brindarle todo el apoyo y comprensión. La paciencia y el amor son fundamentales para ayudar a las personas mayores que sufren la pérdida de memoria. En resumen, la pérdida de memoria en la vejez es un problema muy serio que afecta a muchas personas. Debemos tomar conciencia de ello y aprender a convivir con esta realidad. Gracias por ver este video y espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.